A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir, a lo maduro, a lo maduro, que se vuelve bonito de burro. Cero en conducta les vamos a poner, la maestra Canuta los va a arrepender. Ellos se la pasan echando relaco, nos dejan la cabeza como madalgo. El señor Paquino nos quiere reprobar, pero en su intento lo va a pasar muy mal. Es una parodia que es puro vacilón, y el que se la crea seguro es un chambón. A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir, a lo maduro, a lo maduro, que se vuelve bonito de burro. Este es Somerito, y este es Gerardito, el es Concho el Chico, y el es Proculito. Esta niña es Rosa, y esta es Cicela, esta niña es Lola, y esta es Panela. Cero en conducta les vamos a poner, pero en anatomía están que sacan diez. Aquí viene Virginia, y está sin vida, presente está el cordobio y la Gapito. También a la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir, a lo maduro, a lo maduro, que se vuelve bonito de burro. El señor Patino nos quiere reprobar, pero en su intento lo va a pasar muy mal. Es una parodia que es puro vacilón, y el que se la crea seguro es un chambón. A la escuelita de Jorge vamos a ir, todos nos vamos a divertir, a lo maduro, a lo maduro, que se vuelve bonito de burro. Cero en conducta les vamos a poner, pero en anatomía están que sacan diez. Es una parodia que es puro vacilón, y el que se la crea seguro es un chambón. A la escuelita de Jorge vamos a ir. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!